¡Creamos el mejor asesino que podamos ser! 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 ¡El enemigo está sobre mí! ¡Gracias! 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 El enemigo está sobre mí. Lacha asesina. Los objetivos están por allí. El enemigo está sobre allí. Los objetivos están por allí. Ganaste liderando. Los objetivos están desactivados. Los objetivos está desactivado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!